Yo lo dije, en todos los aspectos de la vida, en todos los trabajos, la confianza es importante para trabajar. La confianza se gana con dos cosas fundamentales, con palabras y con hechos. Yo creo que el equipo ha ido ganando confianzas en esta semana y creo que este partido, lo dije, esa semana nos ha hecho más fuertes. Hemos intentado sacar lo mejor de cada jugador y sobre todo del colectivo. Lo importante era que este colectivo cogiera confianza y que se viera capacitado de remontar un resultado tan adverso como el que tuvimos en Eibar. Y creo que se hizo por lo civil y por lo criminal, porque se hizo haciendo cosas muy bien. También es cierto que en el partido hubo detalles que nos condenó a hacer un esfuerzo final, que creo que ese esfuerzo no lo podíamos haber evitado por cómo se llevó todo el partido controlado. Y es lo que estamos trabajando, en dar soluciones a esos errores, que creo que más que señalar, lo que hay que hacer es buscar soluciones. Y no vamos a parar. Muy óptima. El primer partido fue el jugador con mejores registros físicos del entrenamiento. No sé si sería por las ganas que tenía de venir, pero ha ido manteniendo ese nivel. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es ir metiéndole poco a poco en el grupo, porque conceptos y conocimientos del fútbol tienen bastante, porque todo lo que tú interactúas con él, te das cuenta que hace falta muy poquito explicarle ciertos movimientos y ciertas cosas. Incluso tiene una percepción de la Liga Española muy clara. Sabe con quién va a jugar, dónde tiene que ir, cuáles son los defensas y se saben los nombres. Y eso es para un entrenador siempre el motivo de confianza, de que los jugadores estén metidos. Creo que es un jugador que nos va a dar alegría, es un jugador que nos va a dar una chispa que necesita el vestuario. Y viene con mucha gana y con mucho hambre. Muy bien. ¿Durante este programa ha sido mucho, ha sido el aspecto defensivo? Porque lo que pasa, sobre todo, me imagino, en el... No, es ajustar. Esta semana una parte de los entrenamientos han estado conmigo, he trabajado en aspectos defensivos, y otra parte del entrenamiento han estado trabajando con Nacho Sancho en los aspectos ofensivos. Lo que sí que está claro es que en los aspectos defensivos también nosotros hacemos mucho hincapié en las pérdidas del balón. Hemos trabajado mucho la salida del balón para dar confianza con los pivotes y, sobre todo, la idea que tenemos a la hora de dónde tiene que ir dirigido el balón. Y una vez que ese balón salga de la defensa, la vigilancia defensiva. En este partido del Getafe ya se hicieron cosas muy buenas a nivel defensivo, en vigilancias y luego cosas puntuales que nosotros hemos ido depurando. Y el vídeo después del partido hablamos con los jugadores y creo que fue un vídeo que nos ayudó a todos mucho. Pero lo habéis visto yo en Copa del Rey, hasta el equipo mejor armado atrás y con mejores conceptos defensivos como el Atlético de Madrid le meten ocho goles en liga en toda la primera vuelta y en un partido decisivo le meten tres. Muchas veces también los rivales juegan y son jugadas de detalles que marcan un partido. Por eso tampoco tenemos que insistir mucho porque creo que lo que tenemos que hacer es buscar cosas que a nosotros no nos gusta para potenciar a los jugadores. Pero no más de volvernos locos porque al final nos podemos volver todo en contra nuestro. Yo creo que lo que es el conjunto en general. Creo que el Villarreal ha cambiado jugadores durante unas etapas de Marcelino y tiene muy bien cogido los automatismos tanto en ataque como en defensa. Los dos puntas saben qué es lo que tienen que hacer a la hora de no tener el balón y a la hora de tener el balón. Y sobre todo es un equipo que trabaja con tres líneas muy simétricas, con los dos puntas la línea de centro del campo y la línea defensiva y lo que tiene una buena sincronización para dejar pocos espacios a la espalda de sus medios centros. Pero lo que sí que es verdad es que tiene puntos débiles como todos o puntos un poquito más débiles como todos los equipos tenemos. Y nosotros pues hoy en día con los partidos que hemos hecho hemos buscado lo positivo y lo negativo y queremos plasmar en el campo ante el Villarreal eso. Partido de primera vuelta demostramos que la primera parte fue una primera parte de tú a tú en la cual los dos equipos no se hicieron daño pero no hubo control de ningún equipo y fue un partido controlado. La segunda parte nosotros por mi parte quise arriesgar más, tuvimos dos errores y nos penalizó demasiado. Pero no fue el Villarreal un Villarreal muy por encima de este Granada. Entonces tenemos que quedarnos con eso. Saber competir y sobre todo ser competentes dentro del campo. Y si nosotros sabemos competir como el otro día contra el Getafe es una prueba más. Que cuando el equipo le mete intensidad en las disputas pierden muy poquitas y sobre todo cuando tiene el balón llegamos mucho al área con gente dentro del área y justamente las vigilancias ofensivas son buenas creo que es importante. Lo que sí que es verdad es que nos vamos a enfrentar a un equipo que ahora mismo está en una situación de la tabla por méritos propios y que tiene jugadores que determinan partidos. Entonces el error tiene que ser mínimo y lo que sí que quiero es un equipo muy equilibrado y sobre todo que esas llegadas al área que se contabilicen como goles y no como huir que nos están pasando. Dijo Cordero el otro día que por muchas fichas que lleguen si no se cortará esa línea defensiva del equipo para segunda. Me imagino que estará de acuerdo. Yo lo que estoy de acuerdo es que un equipo que encaja muchos goles tiene muchos síntomas de pasarlo mal. Lo que sí que es verdad es que yo ahora mismo firmo ganar 3-2 todos los días. Lo que pasa es que si para ganar un partido tenemos que meter tres goles está un mal. Tenemos que intentar mejorar los aspectos que no están siendo buenos que son los goles encajados en contra. Pero yo también tampoco quiero puntualizar esos goles encajados en contra a nivel de errores de líneas defensivas. Yo creo que todo es en conjunto, ¿no? Desde la delantera hasta atrás es cómo se debe defender. Y justamente nosotros somos un equipo muy ofensivo que llegamos mucho al área y nos desordenamos. Si esas jugadas se finalizan bien, ese desorden no se produciría. Entonces lo que tenemos que es equilibrar eso, ¿no? Y tenemos que saber que el mayor potencial que tiene este equipo es de medio campo para arriba porque tenemos gente muy rápida, tenemos gente que está demostrando este año que están poniendo en apuros a equipos contrarios con mucha entidad. Y la gente de atrás, yo creo que cuando hemos hecho equipos con mucha intensidad han sufrido mucho menos, ¿no? Y yo sinceramente lo que tengo que es mentalizar a mi equipo que si somos capaces de dejar porterías a cero, este equipo va a conseguir muchos puntos. Pero lo que sí que lo dije yo antes de la rueda de prensa de Leibar, que era el primer partido de la primera vuelta, era que esa sangría de goles, si nosotros somos capaces de cortarla, este equipo va a puntuar mucho más, ¿no? Míster, después por una se cierra el mercado todavía, no ha llegado al central del que tanto hablaba, por ejemplo, el otro día Juan Carlos Cordero. ¿Esperan muchos movimientos de aquí el lunes? Sí, y más porque yo creo que la gente se está moviendo bien y está haciendo que este equipo dé una vuelta de tuerca en la segunda vuelta, ¿no? Que los proyectos y sobre todo las cosas que se empiezan siempre hay que retocar, ¿no? Y si lo retocas a tiempo y eres capaz de traer cosas que nos hacen falta y que salgan cosas que teóricamente hasta este momento no han ayudado al equipo, como ha sido Musa Boquín, como han sido otros jugadores, pues podemos hacer un equipo más equilibrado y sacar más beneficios. Hasta el día de hoy, pues yo tengo que dejar trabajar a la Secretaría Técnica porque todo lo que me van contando somos un equipo que no vamos con el dinero por delante y podemos fichar. Es cuestión de convencer, es cuestión de que encajen y si se trae algo será para mejorar, ¿no? Porque yo creo que mismo hay jugadores que están demostrando que con minutos pueden dar al equipo cosas. Y otra cosa no tendré, pero mover jugadores y dar oportunidades, aquí se han dado otras oportunidades, no siendo un jugador que cuando justamente iba a estar caía de una lesión, que era Musa Boquín, los demás todos han tenido sus minutos, unos más que menos, y han demostrado que la competencia es importante en los puestos, ¿no? ¿Es partidario de que pique y salga del equipo? Yo soy partidario que los jugadores que no ayuden a conseguir objetivos y que ellos no se encuentren cómodos no podemos retenerlos. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que intentar es buscar la solución del Granada, no la solución ni de Sandoval, ni de Musa Boquín, ni de Piti, la solución del Granada. Y yo creo que la solución es tener a gente que en estos momentos puedan ayudar a este Granada a quedarse en primera división. Los nombres yo creo que es lo de menos, más bien son los hechos. Y los hechos hoy en día se demuestran que hay jugadores que han participado más o menos porque el Granada tiene una decisión que va buscando siempre el bien del colectivo común.